Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué gusto me da saludarles, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. El día de hoy vamos a mostrar pruebas que la misma Anabel Hernández muestra en contra de Galilea Montijo, de Sergio Mayer, tanto que habían dicho, bueno, que muestren las pruebas de todo lo dicho en su libro. Bueno, es un libro, porque no hay testigos, no hay pruebas, no hay nada que denuncien que nosotros estuvimos en medio de este tema de la mafia y del crimen organizado, que así lo publicó la misma Anabel Hernández. Hoy, quédese por favor hasta el final del video, porque tenemos las pruebas que la misma Anabel Hernández muestra contra Galilea Montijo y Sergio Mayer. Quédese, ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí. No me soltamos porque otros callan, suéltalo aquí. Gracias a todos los que se van sumando, me dejan un like, les quiero agradecer a todos y cada uno que forman parte de esta comunidad, de esta familia digital, familia Multimedia 7, que simultáneamente transmitimos en mis cuatro canales, Multimedia 7, Angélica Palacios Real, suéltalo aquí, comunicamos emociones. Aquí se los dejo para que ustedes, por favor, puedan sumarse y suscribirse. Atención, por favor, vamos a ver lo que la misma Anabel Hernández comenta de Galilea Montijo, que no solamente va a quedar en su libro plasmado, que tanto se había dicho que había pruebas, que si las tenía que las mostrara. Ella se presenta en la Feria del Libro en Guadalajara y Anabel lo suelta. Y aquí en este canal, siempre estamos mostrando el lado A y el lado B de la noticia. Después de que usted vea estas imágenes, por supuesto, este canal está abierto para todos los implicados que quieran dar su punto de vista, su versión sobre el tema. Vamos con Anabel Hernández, que así, así lo soltó el eslogan de este programa que se llama Suéltalo aquí con Angélica Palacios, aquí soltamos lo que otros callan. Suéltan a Anabel Hernández. Para mí es importante, no sólo a través de las páginas de este libro, sino a través de la voz de Celeste, que esta noche se sienten conmigo a escucharla. Audio número 1 Yo vengo aquí, yo primeramente te digo, yo estoy aquí contigo porque yo quiero hablar la verdad. No, si quisiera una novela, pues le hubiera hablado a Arturo Pérez Reberto, oye, hazme famosa, mira, ahí está la reina del sur. No, eso es una novela. La realidad son los hechos factibles que se pueden comprobar. En el caso tuyo, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a hablar de estas señoras del narco. Yo creo que si hablamos de una, lo justo es que se hable de todas. O sea, es lo justo, porque si no estamos siendo... ¿Quiénes son estas todas? Todas, pues mira, que yo sé, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de Galilea, seguro, seguro, ¿sí? Tenemos a Ninel, seguro, seguro. Porque tú hablaste directamente. Sí, yo hablé con ella, y yo sé del dinero que se le dio, y a mi Arturo me lo confirmó en la casa de la escarcha. Arturo no era hechón. Sí, Arturo decía, me comí esa pollita, se la comió, y si no se la comió, como lo de Lina. Audio número dos. Estoy saliendo yo al quite, aquí salimos todas. Claro. Cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad, por eso no vine aquí vestida de corderita, vine a ver, pues, fui a esta corrupta, esto es lo que fui, a lo mejor tú te vas a formar tu criterio de acuerdo a mis circunstancias, y a lo mejor ellas tendrán otras, pero pues ya verán ellas si quieren darte su versión, ¿no? Celeste, una de las motivaciones para romper el silencio, es por supuesto todo el show, todos los gritos, lágrimas de algunas de estas mujeres famosas, como la señora Galilea Montijo, o como la propia Ninel Conde, que cuando aparecieron en el libro de M, las otras señoras del narco, pues las muy hipócritas, trataron de negar su involucramiento con el cártel de Sinaloa, y particularmente con Arturo Beltrán Leiva, quien les pagaba pues varios miles, decenas de miles de dólares por su compañía sexual y afectiva, y justamente Celeste habla de realmente hasta qué nivel llegó la relación de Arturo Beltrán Leiva con Galilea Montijo, esta mujer que todos los días, pues está ahí en la televisión, entrando a nuestros hogares, siendo la cara, ¿no?, de una empresa de televisión, de Televisa, esta mujer que incluso dirige o encabeza, es el rostro del Teletón, ¿no?, hace programas infantiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa mujer, esa mujer fue amante durante muchos años de Arturo Beltrán Leiva, y él le llegaba a pagar hasta doscientos mil dólares mensuales, como si fuera su esposa. Directamente a Celeste le constaba esta situación, y es así como Celeste habla de que una de esas motivaciones, cuando nos preguntábamos, ¿cuáles son esas motivaciones? ¿Cuál es, qué, qué es lo que, qué, qué es lo que tira a estos hombres a estar delinquiendo y acumulando estas fortunas a costa de lo que sea? Es justamente, particularmente en el caso de Arturo Beltrán Leiva, esta, esta obsesión por las mujeres. Tenemos justamente en este momento, vamos a detener un poco, Anabel comenta de Celeste su testigo, que dice haber estado viviendo con Arturo Beltrán Leiva, y que él le había confirmado lo que pasaba con Galilea y cuánto dinero le pagaba. Son declaraciones muy fuertes, porque ahora no nada más es el libro, que usted lo puede leer, lo que se pudo transcribir de esta entrevista. Está sacando los audios de esta mujer que entrevistó, dice tener más de tres mil horas de Celeste hablando sobre estas mujeres involucradas en el mundo del espectáculo. ¿Qué es lo que más, lo que más le sorprendió a Anabel Hernández? Ponga atención, por favor. Este deseo enfermizo de estar con mujeres, de estar coleccionando artistas, para lo cual necesitaba pues esos cuatrocientos millones de dólares. Necesitaba ese dinero para comprar autos para estas mujeres, para comprar propiedades, para él mismo auto, auto coronarse como una especie de rey, porque este hombre vivía como rey. Ahí los lectores que entren al libro, que entren a este infierno, se darán cuenta pues de todos estos hábitos que tenía Arturo Beltrán Leiva en cuestión de relojes, en cuestión de perfumes, en cuestión de estos vicios, ¿no? Que pareciera que realmente son, dijéramos, los vicios comunes de cualquier otra persona, porque también esto nos hace verlos más como como seres humanos comunes y corrientes, solo que tienen la capacidad económica y de maldad y de corrupción, de que les permite llegar a estos niveles extrapolados de poder y a estos niveles extrapolados de sus vicios. Mira, Arturo, ponerle esto muy alto para todos, porque Arturo era súper espléndido, una muchachita cualquiera que anda haciendo su vida universitaria, haciendo lo que a modelo, les daba 10 mil dólares. ¿Por qué a estas de esas mamás? Lo que pasa es que las artistas se cotizaban más alto, ¿estás de acuerdo? Él pagaba por trayectoria, fama, pero 10 mil dólares para una jovencita que está estudiando, pues tampoco, estos señores querían darle 5 mil pesos, o sea, ¿sí me explicó? Entonces 10 mil dólares era una foto, 10 mil dólares Anabel para una chica que tiene necesidad, inclusive en casa, le cambian la vida. Arturo era eso. Una vez me dijo Violeta en un hotel, estamos en Villas Patriotismo, sentadas y me dice, Violeta era preciosa, la viste, o sea, sí, 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 ella con mucho porte, bonita la chamaca, media rara, pero una chamaquita, pues yo por eso la entendí y empieza y me dice, es que Arturo me dijo, no, no, ella no decía Arturo, la única que le decía Arturo era yo, era muy igualada, pero ella dice, me dijo el señor que, 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 que lástima que no me conoció más jovencita y yo me empiezo a reír, le digo, Violeta, eso se lo dice a todas, no seas estúpida, o sea, por favor no cometas el error. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué el comentario este? ¿Por qué no más jovencita? Si ella, muy joven, ¿qué más jovencita la quería o a qué se refería? No, no, más jovencita, o sea, Arturo, cuando se roba a Marcela, Marcela, pues no sé si era virgen o, 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 sea, menos experimentada, menos correteada va a tenerla en su casa de esposa, yo me imagino que a eso se refería Arturo, pero en general, eso se lo decía a todas, le digo, Violeta, despierta, güey, o sea, despierta. ¿Violeta se estaba enamorando de Arturo? No, pero, pero si le gustaba, Arturo era tipo, o sea, lo que sí, te digo, ella se burlaba mucho de su acento, de cómo, de cómo, este, se vestía, y ahí sí, yo entré en Pantera y le dije, mira, Violeta, uno no patea el pesebre, manacita, o sea, a mí, a mí me vas a hacer un favor y Arturo lo respetas, o sea, yo, si ando aquí y lo que tú quieras, pero yo no ando con hipocresías, o sea. Vamos a poner alto aquí en esta parte, porque también involucra el nombre de Violeta Vizcarra, que dice que es una socialité, que es una mujer que también llamó a distintas mujeres del mundo del espectáculo, quiero que por favor usted pueda compartir y comentar, hay gente que me está preguntando muchas cosas, voy a atender sus preguntas, una de ellas, Claudia Rosana Torres, pero ¿quién es el este? Para creer todo lo que cuenta, debería de haber video, fotos y ya de perdido audios, doy conversaciones con Galilea y todos los demás. Recordemos que hay otros testigos que Anabel no ha revelado aún, esto lo hizo ella público y decidió hablar porque dijo, me están pidiendo pruebas, bueno, pues ahí van, y esta prueba es de Celeste, quien fuera mujer también del capo, quien dice a Anabel que entregó muchas pruebas, esta mujer Celeste, a la autoridad en Estados Unidos, que ella decidió ya no formar parte de la mafia y del crimen organizado y que por ese motivo decide darle la entrevista a Anabel y no a un escritor para que hiciera una novela, una telenovela, una película o una bioserie del capo, cuando ella dice lo más importante es revelar la verdad y hablar de todas las mujeres involucradas. Seguimos escuchando lo que esta mujer comenta porque revela números, cifras importantes para todos aquellos que aún no han leído el libro, no hace falta, este testimonio es muy importante. Atención, por favor. No ando con hipocresías. Violeta Vizcarra, esta VIP, pretendió incluso en algún momento convertirse en la esposa de Arturo Beltrán Leiva, era parte de sus fantasías de esta de esta de esta joven y es esta joven justamente la que ayuda por ejemplo a Arturo Beltrán Leiva a tener acceso a una a otra de las actrices que ha se ha escandalizado por el contenido de de las señoras del narco, la señora Patricia Navidad, otra de las estrellas de Televisa, donde es directamente esta violeta quien contacta a Patricia Navidad y con engaños la lleva a la casa de de Arturo Beltrán Leiva y bueno después de cantarle las mañanitas, después de 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 darle serenata, pues el capo quería pues algo más de ella, ella se niega, no 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 tiene relaciones sexuales y y se y se va. La señora Patricia Navidad ha aceptado que los hechos son como Celeste lo ha señalado, no hay la menor duda que las cosas ocurrieron de esta manera, para mí es importante decir esto porque el testimonio de Celeste va mucho más allá, porque Celeste no sólo como confidente, como mujer de Arturo Beltrán Leiva, no sólo fue testigo de las mujeres que circulaban ahí, sino fue testigo de toda la estructura corrupta de diferentes gobiernos que estuvieron protegiendo a Arturo Beltrán Leiva. Es parte una es una de las testigos, por ejemplo, que escuchaba como Arturo Beltrán Leiva se comunicó con Genaro García Luna, como en la misma casa, una casa de seguridad que se ubicaba cerca del centro comercial Perisur, ahí en la Ciudad de México, donde Arturo Beltrán Leiva convivía, vivía prácticamente con Celeste, ahí tenía sus encuentros con Violeta, con Galía Montijo, con muchas otras, con Ninel Conde y otras actrices. También, mientras por una puerta salían las, estas, estas señoras cargadas con bolsos llenos de dinero, por otro lado llegaba Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino para pedir soborno. Ok, fíjese nada más, está ella narrando que esta testigo celeste, que es una testigo protegida por Estados Unidos, como les digo, prácticamente esta mujer decide ya no pertenecer a esta mafia y quiere hablar y con una periodista que se dedica a investigar el crimen organizado y no el mundo del espectáculo. Leo algunos de los comentarios, Leti Hernández dice, en el libro sí vienen fotos y de dónde saca cada artículo, sí, esa es real, cada una de las aportaciones que tiene el libro, pues hay un apartado donde viene de dónde saca la información, quién le da la información, hay testigos protegidos y también cabe señalar esto que ella dice, todo lo que mi testigo celeste comentó es tan real que Pati Navidad lo avala, ella justamente no fue pareja, Pati Navidad no fue pareja del capo Beltrán Leiva, ella solamente a través de Violeta Vizcarra la contacta para llevarlo a cantarle las mañanitas a este hombre y que cuando él quería algo más allá con la cantante Pati Navidad, ella lo rechazó y así fue como lo comentó Pati Navidad. Entonces, hasta aquí esta información, pero ponga atención a continuación de lo que dice de Galilea Montijo, es muy fuerte lo que a continuación usted va a escuchar. Corre video. Bajo el manto de se supone que como es famosa, seguramente tendría mucho dinero, Arturo Beltrán Leiva le dio millones de dólares para que comprara propiedades a su nombre. Ahí estamos hablando cómo estar indagando sobre estos personajes de la vida, de la farándula que parecieran inocuos, pareciera un tema de chisme, pareciera un tema que hay a nosotros que nos importa, no? Pareciera temas intrascendentes, son cada día más trascendentes. Vamos con el audio número 6. Entonces ya me pongo a platicar con él y me dice, no, pues ya la tengo de planta. Y le digo a ver. ¿A quién? A Galilea. A Galilea. Dice, ya la tengo de planta. Y agarro, le digo a ver, y me meto yo, pues yo sabía, yo me metía siempre a su, toda la vida yo me metía a la cámara. A su recámara. Sí. Yo tenía derecho picaporte. O sea, entraste para ver la escena de... No, sí, me metí porque sospeché que se estaba quedando a dormir en la casa, lo cual nunca había hecho. ¿Con ninguna otra mujer? Con ninguna otra mujer. Entonces yo, como soy investigativa, me subí y veo sus cosas de ella. Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio, pero yo, como a mí nunca, yo nunca hice una expresión de... No, nunca. Arturo sabía y yo era... Pero tú ya tenías una relación pasional con Arturo. ¿Ya tenías una relación física íntima o todavía en ese momento no? Sí, yo creo que había pasado uno o dos veces, pero yo creo que a medida que pasaron los años se estrechó un poco porque ya había lazos emocionales. O sea, al principio él siempre me rogaba, es más, él me aventaba el dinero. Tú no sabes, pero Arturo me aventaba las vacas y yo salía corriendo en frente de todos. En primera, porque yo era así, yo sabía cómo también manejarme y luego estaba mi hermano, Ana de mi hermanito. O sea, ¿estás de acuerdo que era una posición rara? Ajá. Y pues yo amaba a mi hermanito, imagínate, se lo iban a echar de... se lo iban a acabar y cosas así, ¿no? Yo pensaba en todo. Entonces cuando no, pues ya tenemos matrimonio, ¿para cuándo el anillo? No, pues, no, ya, y somos novios. Ah, pues que... Te dijo Arturo. Sí, hijo, somos novios. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella. ¿Por qué? ¿Te dijo por qué? Porque Galilea sí es el prototipo de mujer que le gusta a Arturo. No es el top, pero sí entra dentro de ese rango. Con Arturo Betraleiva. Con Arturo Betraleiva. Entonces me dice ella, me dice el perdón de ella. Dice, no, dice, ya está, le tengo, y me dijo, ya está, le tengo su sueldo. Y salen los otros chicas. En cuanto dijo eso, salió la pus. Todo lo que les molestaba a los otros empezaron a darme a mí la queja. Ahí me di cuenta que él estaba contenta, pero los demás no. ¿Cuánto le estaba pagando de sueldo? Doscientos mil dólares. Empezó dándole doscientos mil en nómina, Anabel. ¿Eso qué significa? En nómina significa que mensualmente se le daban doscientos mil dólares. Como a su esposa. O sea... ¿A esa que ya le daba más o menos a su esposa? No, a su esposa mucho más, pero a lo que me refiero es que... Como una manutención ya fija. En nómina significa que mes con mes, doscientos mil dólares. Ah, cabrón. Ay, yo entendí muchas cosas. ¿Qué entendiste? Entendí que a todo, Anabel, yo platiqué con todos, yo fumaba con ellos. Cuando Arturo estaba dormido, yo estaba desde la cocina. Imagínate que esta gente dejan sus familias por años. No hay navidades, no hay nuevo, nada. Tienen que andar trescientos sesenta y cinco días, incluido un hermano con el señor. Arriesgando su vida. Arriesgando su vida. Arriesgan su vida una y otra porque tuvieron muchos incidentes y muchos quedaban en el camino. Arturo pagaba bien, porque era un capo que pagaba sus gatilleros bien. Era el que mejor pagaba. Yo no sé si tú lo sabes, pero él promedio les pagaba cinco mil dólares mensuales. Cuando se reveló la cantidad de dinero que Arturo Beltrán Leiva le pagaba a esta mujer, Galilea Montijo, ella pues irónicamente dijo pues que revisen a Abel Hernández mis cuentas bancarias. Bueno, pues le estamos acusando de lo que le estamos acusando, no de ser estúpida, ¿verdad? Es evidente que esta mujer llegó a estar tan involucrada que después de la publicación de las señoras del narco amar en el infierno, me buscó un narcotraficante, me buscó Damaso López Serrano, alias el Minilic, quien fue un miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, quien en este momento se encuentra como testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Ella purgó su condena, en este momento está libre, pero es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos en los diferentes expedientes judiciales que tienen abiertos contra ellos en Estados Unidos. Y él justamente me buscó porque tenía más que decir, quería corroborar, quería adjuntar más información de la que ya había yo revelado en el libro. Y una de las cosas que él me comentó es cómo estos libros, la EMA y las otras señoras del narco y este libro han sacudido a las familias del cártel de Sinaloa, como esposas pues o amantes no sabían quién andaba con quién y ahora a través del libro pueden conocer estas cuestiones internas dentro del propio, dentro de dijéramos las vidas privadas del cártel de Sinaloa, de los integrantes del cártel de Sinaloa, que serían justamente eso, vidas privadas, si no fuera porque estas interacciones familiares, estas interacciones internas, estas motivaciones psicológicas, repito, lo que finalmente los hacen delinquir y los hacen buscar el poder y los hacen tener a nuestro país totalmente arrodillado. Y es que la relación de Galilea Montijo, esta mujer que televisa sigue sosteniendo, habría ya que preguntar hasta este punto por qué, ¿no? ¿Por qué la tienen ahí todavía pese a todos estos elementos, no? Y todavía tenemos que preguntar, ¿y por qué la gente la sigue viendo? ¿Y por qué la gente le sigue haciendo así al control de televisión y sigue viendo esta mujer que es cómplice de este tipo de narcotraficantes? Bueno, pues Damaso señala que era tan importante esa relación que incluso el gobierno de México te la tenía documentada en informes de inteligencia que llegaron a las manos del Chapo Guzmán cuando en 2008 se desata la guerra entre el Chapo y su primo Arturo Beltrán Leiva. ¡Uf! Y esto no es todo. La misma Anabel está destapando muchas cosas en el interior de estas familias de la magia porque ella estaba comentando, no sabían con quién las engañaban a las mujeres, es quién era la novia o con quién andaban. Hoy se están dando cuenta de esta situación y viene algo muy interesante. Ella, sin filtro, diciendo las cosas de frente, habla de Sergio Mayer. Sergio Mayer que recientemente también había comentado en la feria del libro que estaba su libro y que él estaba aceptando todas las críticas, pero sobre todo quería pruebas de lo que se le acusaba. Y fue contundente. Dijo, Anabel Hernández, ¿qué pruebas tienes? Yo aquí estoy dando la cara. Es ahora la misma Anabel que comenta lo siguiente. Atención, por favor, les pido por favor también que se quede hasta el final del video y que me regale un comentario. Gracias por su like para que este video siga vigente. Vamos a escuchar a Anabel Hernández, ¿qué dice de Sergio Mayer? Un sujeto llamado Sergio Mayer, un actor, un tipo sin ningún tipo de éxito en su carrera como artista y es un hombre que curiosamente sin ningún mérito, sin ninguna experiencia, pues fue nominado candidato por el partido Morena a ser diputado federal en las elecciones del 2018 y de la misma extraña manera fue designado presidente de la Comisión de Cultura, pues cuando era un tipo que se ha dedicado a shows de striptease de hombres. Bueno, pues estos son los talentos del señor Sergio Mayer que lo convirtieron en diputado federal. Audio número siete. Yo también le llegué a preguntar, oye, ¿tú cómo conoces tantas artistas? Antes de que yo empezara a ir a México a hacer también de figuros, porque me dijo que Sergio Mayer, Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas. Eso te lo dijo directamente Arturo. Me lo dijo Arturo, directamente, y que le pagaba, él le pagaba diez mil dólares por cada artista que llevaba, o sea, era una especie de proxenieta, ¿estás de acuerdo? Porque él cobraba. Tú estás absolutamente segura. Estoy segura, 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 segura. ¿El de su propia voz Arturo te dijo? Porque tú le preguntaste. Sí, porque yo le pregunté, él me lo dijo. Y él me dijo que la Barbie era muy amigo de Sergio Mayer. Audio número ocho. Sergio Mayer era cercano a la Barbie. ¿Por qué la Barbie tenía interés en llevarle mujeres a Arturo? Todos tenían interés de llevarle mujeres a Arturo. Porque Arturo recompensaba muy bien eso en negocios. Eran puntos. ¿Te acuerdas que te dije? Era punto. Arturo llevaba como una nota mental y daba puntos a la gente. Además del testimonio de Celeste, hay otros testigos que han salido justamente a raíz del libro de las señoras del narco, empleados de Sergio Mayer, han salido públicamente a ratificar que efectivamente Sergio Mayer tenía contactos con el cárter de Sinaloa y que había recibido al menos doscientos mil dólares para hacer una película a la Barbie. Bueno, pues estas son las cualidades de este exdiputado federal de Morena. Habría que preguntarle a este partido cuál es el tipo de filtros o cuáles son los requisitos que se requieren para poder llegar a hacer este tipo de, a tener este tipo de, a ocupar este tipo de posiciones políticas. Uf, esa es la información, información muy delicada. Yo preferí tal cual, tal cual mostrarle las declaraciones de Anabel Hernández. Ella está defendiendo su libro, lo que ella escribió. Sergio Mayer está defendiendo también su postura, lo que él hizo y a quién conoció. ¿Quién dice verdad? ¿Quién dice mentira? La verdad, siempre se los he dicho, tarde que temprano se asoman. Y hoy están en una olla ardiendo de fuego en este tema tan delicado. Y en donde la periodista sigue firme en su postura, en donde tiene este audio de su entrevistada, de la señora Celeste, quien fue brazo derecho de el hombre que supuestamente tuvo que ver con Galilea Montijo, con Inel Conde, el señor Arturo Beltrán Leiva, quien asegura a Anabel Hernández a través de su libro, que un libro en donde recopila esta información por Celeste, insisto, quien es Celeste, la mujer, una de las mujeres del capo, una de las mujeres protegidas por la ley en Estados Unidos, una de las mujeres que decidió ya no más participar en esta célula de crimen organizado. Es importante saber cuál es su punto de vista. Gracias a todos los que se van conectando. Patricia, acá me se escribe y te voy a leer para que ya no repitas el mensaje, si no nos van a bloquear aquí el video. Recuerden cuando agarraron a la hermana de Gali y cómo salió muy rápido. Voy a leer otros comentarios que usted amablemente está haciendo en este momento. José Parra, súper le creo a Anabel, nadie se arriesga de esa manera si no es verdad. Gracias por comentar. Tengo otros mensajes que de manera aleatoria los estaré leyendo. Patricia Gámez, de lo de Gali una vez fue que ya comentamos. Te digo, Pati, que ya no lo vuelvas a escribir, sino aquí se van a repetir todos tus mensajes y se va a bloquear el video. Ya lo leí. Escribe Lucha Baez, Angélica, excelente programa. Gracias, Lucha. Bienvenida. Les pido, por favor, que se sumen y se suscriban a mis cuatro canales. Escribe Fabiola Flores. Lo peor, que los periodistas no cuestionan a Galilea. Solo le aplauden y alaban como la gran conductora que creen que es Francisco Leal, González, Mayer, Galilea y todos. Y todas las que mencionan a Anabel están hasta el cuello implicados, implicadas. Lourdes escribe muy cierto de estas personas y ahora se hacen los ofendidos. Por favor, María Acosta, Anabel Hernández es una periodista, es muy buena y eso no le gusta a nadie. Mi país, México, la hermana de Gali salió muy rápido. Mira, la esposa del Chapo salió rápido también y todo en México. Uf, gracias por comentar. Sus mensajes son muy importantes. La Berrinchuda, gracias Berrinchuda por estar aquí, por siempre estar atenta, porque siempre la Berrinchuda es una pieza importante que está atenta en este canal. Gracias. Escribe Jorge Vaquero 1, fotos o videos con Sergio. Aquí me parece como alguien me escribió muy arriesgado el que una persona dé la cara en una entrevista y no solamente en la entrevista. Tienen pruebas, documentos. O sea, esta mujer está diciendo que salía de la nómina. Es muy grave lo que están diciendo. Salía de la nómina un cheque bastante jugoso de miles, de cientos de miles de pesos para Galilea Montijo. Estamos hablando de un hecho bastante lamentable de ser así. Y también recordemos el momento, y lo voy a poner, cuando Galilea Montijo, indignada, la primera vez que sale este video, ella llora, ella desconsolada, dice que sus propios abogados ya se iban a hacer cargo de esta situación. Y por eso Anabel Hernández les dice falsas, mentirosas y en poco, poco más de hipócritas. Así la señala a Galilea Montijo Ninel Gonde y habla de un video que dice, aparece llorando, cómo es posible que le siguen aplaudiendo por ser la conductora del teletón. Todo esto que yo estoy repitiendo, ya lo dijo Anabel, la gente que se va sumando en este momento, le pido por favor que tenga paciencia y vea el programa desde el inicio. Este video al que se refiere la señora Anabel Hernández es este. Hola, ¿cómo están? Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer desde hace más de 28 años, si los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad. Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duelen hombres y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Donatío González, que hace en el Congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de elaborar en el ayuntamiento Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha diario. También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Pugao Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten, siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico. Y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo. El cual me caracteriza, perdón, para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos. Perdón por verme así. Pero de verdad, ya es demasiado. Perdónenme. Gracias por escucharme. Y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Esas fueron las palabras de Galilea Montijo en el primer libro que se publica de Emma y las otras señoras del narco. Y ahí lloró. Usted aquí lo ve. Una imagen vale más que mil palabras. Ahí se desahogó. Pero después pasó al segundo libro. Y cuando todos los reporteros la cuestionaron, porque se presentó en un evento público, ella dijo, no quiero hablar al respecto, todo en orden, todo en paz. Inclusive dijo que ella estaba viviendo al día. Y voy a leer alguno de los comentarios, como el de Fabiola Flores. Galilea con 200 mil dólares en la nómina del Barba, supuestamente, y ahora dice que vive al día. Es correcto. Por eso lo estaba mencionando. Esta situación es muy fuerte porque Anabel Hernández no se dedica a hablar de chismes, de espectáculos. No es una mujer que esté como nosotros, que nos dedicamos a hablar de los temas de parándula. La señora sigue una línea de investigación fuerte, muy profunda, de destapar las cloacas de los zampones de la mafia, del crimen organizado. Esa es su línea. Y dentro de esa investigación se encontró los nombres de estas personas del mundo del espectáculo. También habló en el libro de las lavanderas de Carla Luna, de Carla Panini, que Carla Panini también, al lado de su esposo, se presentó y dijo que muestren las pruebas, que hablen con pruebas. También hablaron de Lili Brillanti, una conductora de televisión que en su momento trabajó al lado de Galilea Montijo en Vida TV. Y que todos nos cuestionábamos por qué hay rivalidad, por qué se pelean, por qué no se llevan bien. Y todos los que trabajamos en esa época en Televisa pensamos que era por el programa, por ser quien era la protagonista, la conductora estelar. Y todo indica, según Anabel, que era por quien tenía estos pagos bastante pesados en dólares por parte de este señor Arturo Beltrán Leiva. Hasta aquí mi reporte. Les agradezco mucho que usted siga mis cuatro canales en YouTube. Recuerde, puedes formar parte de la comunidad de esta familia digital. Suscríbete a los cuatro, ahí los estás mirando, Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Les pido, por favor, que me apoyen en dejar un like para que este video no lo vayan a quitar, por obvias razones, en YouTube. Y también para que usted lo pueda compartir y más personas se enteren de lo que está sucediendo alrededor de esta historia. Yo regreso con otro tema del mundo del espectáculo. Gracias a todos por su preferencia. Continúo informando y reportando sobre el mundo del espectáculo. Mucho gusto a los que apenas me conocen. Mi nombre es Angélica Palacios. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7